hola todo el mundo psiqui team bienvenidos a otra batalla aventura con malagor el profeta oscuro espero que que esta segunda no sea como la primera que la verdad es que en un momento hubo un momento que pensé yo que me iba a dar por vencido pero bueno al final el destino o que fuera lo que fuera quiso que no fuera así así que vamos a ir ahora por la segunda iconos de villanía río estir esta batalla se librará contra una orden de caballería del imperio la escoria humana corazada será un desafío son duros como el acero y los transportan sus traidores bestias acorraladlos en el río y acabad con ellos rápidamente antes de que lleguen los refuerzos bueno veremos refuerzos como siempre no hay ni una batalla de aventura en la que no vengan refuerzos los caballeros del grifo me da a mí que van a ser semi grifos un ejército imperial muy móvil algo de infantería y arqueros pero sobre todo son caballería que nos va a tocar las narices en esta batalla y los aliados que vengan pues más todavía así que ya está y 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 bueno 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 aquí hay una cosa que tenemos que evitar sobre todo para nuestra historia las tropas de infantería y es eh esto el río de vanguardia pueden desplazarse fuera de la zona vale sí bueno ahora estamos en fase de despliegue a ver vamos a usar somos hombres bestia así que jugar a la defensiva no 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 es excesivamente buena idea a ver vamos a poner lanceros seguidos de arqueros estos siempre tienen que flanquear y saigor 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 donde estás aquí vamos a ponerte aquí estos ahora avanzarán al frente gors Odio tener tanta Tanta variedad de tropas diferentes En un mismo ejército Es bastante engorroso Bueno Mata esa escoria humana Saigur Vente aquí Vestigos A segunda línea Tengo tanta Tanta tropa diferente Los minotauros Son los que se tienen que encargar De la caballería enemiga Vamos a traer A los engendros del caos Tienen que aguantar El frente Este Se tienen que encargar De sus De su general O sus magos O lo que sea Y estos rodear Y eliminar A sus proyectiles Y si les cae Por en medio Caballeros del imperio Por aquí Vamos a ver Estos hay que darles Un número A estos también Si le das Caballeros en semigrifo Caballeros del imperio Herreruelos Vale Tenemos que eliminar Primero De su caballería Vale Por aquí vienen Caballeros del imperio Vamos a lanzarle A los A los engendros Ellos van a picar El anzuelo Vale Ahora Le lanzamos A los A los centigors Vale Los gárragos Tienen que ir a Por sus proyectiles Vale Aquí Nos van a disparar Como Como quieran Ellos Vale Estos caballeros Han sido eliminados Vamos a traer A nuestros Vale Ya no se reagrupan Veniros aquí Los centigos Tenemos que hacer El mismo sandwich A estos de aquí Espérate que se viene Su Su personaje Viene solo Para acá Vamos a lanzarle A ver A ver Vale No llega Esto llega Si llega Vamos a lanzar Esto Porque están ahí Muy juntitos Vamos allá Vamos 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 a rodear Colocárragos Que son fuertes Contra armadura Ya que no tenemos Centigors A ver Este Que hechizos Tiene Mierda Vale Su héroe Va a morir Esto que son Lanceros No vamos a enfrentar A nuestros Centigos Contra sus Lanceros Eliminar Los semigrifos Vale Vamos a rodear Con estos Están viniendo Sus refuerzos Pero Vamos a hacer Una carga Esto Que los tenemos De espaldas Y son humanos Les va a caer La moral Enormemente Vale Me están cayendo Muchos proyectiles Por aquí Pero Vamos Vale Nos Ha venido Una batería De cohetes Hellstorm Vamos a ir A por sus proyectiles Ahora Venga hombre Huir Vale Huyen 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 Vale Que más Garragors Garragors A por esos Cañones Vale Cargamos a los Alabarderos Cargamos a todo Bien 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 Los Garragors Están yendo Por ese Cañón De allí El gendros del caos ¿Qué es esto? Espaderos y espaderos Eliminar a los ballesteros, por favor Vale, que vengan los espaderos Que vengan, que vengan Tenemos flechas aquí de sobra Para eliminarlos a todos Espaderos y espaderos Los garragos se van a encargar De eso de allí Los minotauros que sigan eliminando Si nos disparan el gesto de los minotauros Pues fantástico Vamos a ir con los céntigos A por la batería de cohetes Y todos estos espaderos Que vengan y nosotros les vamos a tirar Flechas encantados de la vida Este entre poco Va a dejar de disparar Vamos a poner A lo que se ha reagrupado aquí en la línea Vale, vale No peleéis contra las unidades que están No peleéis vosotros solos Contra las unidades que están Que están nuevas, ¿vale? Aunque son espaderos de mierda No deberían poder hacer nada contra los minotauros Vale, vamos a eliminar la batería de cohetes Vamos a venir aquí Vale, vamos a eliminar la batería de cohetes Los carragos Se han eliminado ya A la otra batería Bien Muy bien, vamos a cargar a estos espaderos Y con los mismos céntigos Venimos por la espalda Fuera espaderos Fuera espaderos Que encima están luchando en el río Eliminados 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 Todo eliminado Venimos con Malagor ¡Victoria! Bueno, pues esta es mucho más fácil Hemos arrasado al ejército enemigo Su caballería ¿Qué es lo que más daño nos podía haber hecho? Pues la hemos aniquilado Por un flanco con nuestros minotauros Con el otro Por una carga en retaguardia Con nuestros céntigos Es que ha salido niquelado esto Y apenas hemos sufrido demasiado Como podéis observar Solo 400 pérdidas Mientras que el ejército imperial Ha sido totalmente arrasado Hemos anulado por completo A su caballería Los proyectiles Pues que nos dispararán Si quieren Y su infantería Pues nada Pues se ha enfrentado a la nuestra Más o menos parejo Pero cuando ha venido Todo esto Los minotauros Y los céntigos Que han sido las unidades estrellas Así como el El zygor Pues poco han podido hacer Estos imperiales Así que Hasta aquí esta batalla Esto nos ha hecho algo de daño Pero bueno Poquita cosa Espero os haya gustado Darle like Compartir Y nos vemos En la siguiente Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!